Regresando de un periodo vacacional de dos semanas, con muchos ánimos, con las pilas bien puestas, sobre todo en el tema que tiene que ver con el programa especial de certificación, un programa que está en alianza con diversas dependencias, entre ellas con, podemos decir, con el programa Prospera, con algunos sindicatos, algunas maquiladoras, va enfocado también a personas que tienen antecedentes escolares como primero y segundo, de tal manera que con un solo examen concluyan su primario y su secundario. Y en el caso de alfabetización, bueno, seguir en la misma línea, tratar de cumplir la meta que nos indica la Dirección General en Saltillo para disminuir más el rezago en ese rubro que es alfabetización.